Seguimos en esta tertulia de lunes 4 de diciembre de 2023, estamos con Pablo Díaz, Teresa Herrera, Martín Bueno y Miguel Brechner. La exfiscal Gabriela Fossati se sumó el jueves pasado al sector político Alianza Nacional, desde donde apoyará la precandidatura presidencial de Laura Raffo. Fossati informó que pasará a integrar el equipo técnico y político de Raffo y adelantó que trabajará en temas de seguridad y justicia. La exfiscal fue consultada en conferencia de prensa sobre los motivos que la llevaron a dar ese paso. En su respuesta recordó los cuestionamientos que recibió del Frente Amplio cuando, mientras estaba a cargo del caso del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, decidió investigar a Gustavo Leal. En ese último año, a partir de octubre del año pasado, lamentablemente un sector político del país fue bastante hostil conmigo, hostil para decir una palabra muy liviana. Y yo debo reconocer que me fue naciendo y recordando lo que eran mis ideas de la juventud. Fossati señaló que adhirió al wilsonismo durante su adolescencia y juventud y agregó que esa posición política estaba dormida hasta que recibió las críticas del Frente Amplio. Según explicó, aquella situación, que ella sintió como una agresión, le despertó ese sentimiento por el wilsonismo. La exfiscal también se definió como feminista, aunque resaltó que ella milita por un feminismo sano, dijo. Hizo esa puntualización porque indicó, hay movimientos que no la representan. Soy feminista, luchando siempre junto a los hombres por la igualdad entre hombres y mujeres, concluyó la doctora Fossati. Bueno, ¿cómo vieron esta incorporación? Que podía, teníamos en el adelanto, ¿no? Que iba a darse, ya había señalado públicamente que estaba analizando qué pasos dar, pero bueno, se oficializó la semana pasada. ¿Quién quiere empezar? No los veo, ninguno. Dale, dale, Teresa. Teresa. Bueno, primero que se debo pertenecer al feminismo enfermo, me imagino. Porque, en realidad, tengo poca coincidencia con Fossati sobre muchos aspectos. Así que, este, irá, me niego a ese tipo de calificaciones, ¿no? Nosotras hablamos de feminismos, pero así como no puedo tener diferencias con el feminismo que puede decir tener Fossati o la propia Raffo, nunca me atrevería a decir que es enfermo o que el mío es sano y el de ellas no lo es. Me parece que poco, flaco favor le hace a la causa de las mujeres y del feminismo que tenemos tantas cosas en común para pelear, ¿no? Esa es la primera cosa, digo, porque me siento aludida. Entonces, no puedo evitar el manifestarlo. Segundo, yo creo que es crónica de un aviso anunciado, ¿no? Bueno, era claro que esto iba a pasar, era claro, además, digo, nadie tenía, digo, el tema de la adhesión hasta familiar, digo, por la familia y todo lo demás de Fossati, digo, al Partido Nacional, digo, era claro que más tarde o más temprano iba a pasar. Creo que flaco favor le hace al Partido Nacional esta incorporación, porque lo único que hace es generar más dudas todavía sobre el desempeño durante el tema estesiano, ¿no? Entonces, creo que realmente, si yo fuera asesora de comunicación del Partido Nacional y del sector al cual se incorporó Fossati, diría, bueno, colaborá, pero desde dentro y este, pero no lo hagas público porque yo creo que esto va a provocar... Pero se hizo hasta una conferencia de prensa especial, ¿no? Para anunciar la convocación. Yo creo que, este, mi opinión, ¿no? Como conocedora, algo conocedora de los temas comunicacionales y de la comunicación política, yo creo que esto va a provocar un efecto boomerang, ¿no? Este, o, por lo menos, le va a dar más argumentos todavía a quienes sostienen que Fossati no hizo todo lo que tenía que hacer en el caso estesiano. ¿Los demás? ¿Qué dicen sobre esto que señala Teresa? ¿Le suma? Bueno, a ver, que le está dando carne a la fiera para que la fiera vayan a atacar a la postura que ella tuvo en el... Cuando estoy diciendo las pastas de las fieras, en realidad simplemente es un ejemplo que quiero poner, ¿no? Sí, obviamente, que la gente que estuvo criticando a su accionada en el caso estesiano va a criticarla con más fuerza ahora y va a decir que lo hizo, que su actuación estuvo motivada políticamente y sí, le está dando, le está dando de comer. Es una realidad. Si uno lo hace en una analiza fríamente, la van a interpretar así. Como también, cuando el fiscal Díaz dice que tiene simpatía por el Frente Amplio, le da de comer a la gente que lo critica a él y que decía que él tenía un indexamiento a favor del Frente Amplio. Es una realidad. Hay que ser objetivos que el adversario lo va a querer obtener. Ahora, que ella haga política, y bueno, está bien que haga política, no está bien ni mal. Es una definición personal de ella. Capaz que si uno lo quiere ver de afuera y como decíamos recién objetivamente, y bueno, no era ideal hacerlo enseguida. Porque venía de tratar un caso bastante complicado, un caso muy delicado, un caso que estaba implicado toda... implicado porque le salpicaba a todas las esferas de poder a la Torre Ejecutiva, y bueno, en definitiva, termina secasa, en los pocos meses se pone a militar en el Partido Nacional y bueno, genera suspicacias. Es una realidad. Decir que no genera suspicacias, sería muy tonto de mi parte decir eso. Genera suspicacias en la gente que quiera interpretar que actuó de forma incorrecta. Para la gente que entiende que actuó de forma correcta no genera nada. Ahora, me parece que pasa por ahí, como todo, todo tiene dos lecturas, todas las cosas que pasa tienen dos lecturas. Dale Marcos. Yo ahí tengo una diferencia. Yo creo que no todo es relativo, ni no todo es subjetivo, ni no todo tiene dos lecturas, ni no todo depende de la política electoral y coyuntural. Sí, se le puede, por supuesto. La libertad es libre y que todo el mundo pueda hacer lo que quiera. Pero, ¿qué creo yo? Es sano para un país, para una democracia, para una república, que la fiscal que investigó al caso más complicado vinculado al poder en el Uruguay, que investigó al presidente de la república, a su entorno durante muchos meses, con alto nivel, diríamos, de exposición, con altos niveles, diríamos, de intensidad, que el caso más importante que hubo en relación, digamos, a corrupción en el Estado y en el centro del gobierno, a los 60 días de retirarse, el caso fue este año, no fue hace 7 años, no es que el caso Azteciano pasó hace 7 años y la fiscal siguió trabajando, no, no, no. Ella termina el caso Azteciano, se pide sus famosas licencias, se jubila y a los 60 días entra la política en el partido del gobierno. O sea, es lo mismo que pasó con el juez Moro en Brasil, que fue el juez que persiguió a Lula, ganó, es lo mismo. Pero estás haciendo un paralelismo a una persona que persiguió a un expresidente con a uno que persiguió a uno que es verdad que era el jefe de seguridad del presidente, No te pierde un 4 de copas a nivel de poder. Por supuesto que no, está bien, pero... Yo ya hablé del tema Azteciano, yo sé que era un 4 de copas y estoy de acuerdo mucho de eso. Era un poco más un 4, por favor, era un poco más un 4. No entramos en eso porque era un 5, pero bueno, está. Lo que importa es la institucionalidad, o sea, cómo vas a pasar de acá para este otro lado. Y Moro, sacando el caso de corrupción de fondo, hizo lo mismo, era el gran juez independiente que estaba yendo por la cristianidad y al otro día que ganó Bolsonaro, era ministro de justicia. Pero, ¿me estás jodiendo? Esto es lo... O sea, es muy parecido. Porque, o sea, inmediatamente se suma la actividad política, obviamente aparte con vocación seguramente legislativa o no sé, o ejecutante de unidad de qué, pero en un primer plano. Y a mí lo que no me gusta es que nos adormecemos. O sea, es como que la política electoral nubla la mente. Es absolutamente inconveniente esto. Y el Partido Nacional es el primero en entender que es absolutamente inconveniente. Y Laura Raffo, que es una candidata, desde mi punto de vista, muy inteligente y muy interesante. Lo que yo pienso es... La campaña electoral te nubló la mente, es lo que pienso. No te cuenta que todo eso es muy inconveniente. Y no es que la fiscal no pueda hacer política. Por supuesto que la fiscal pueda hacer política. Por supuesto, es una ciudadana y tiene, obviamente, su derecho a hacer política. Pero hasta es un tema de autorregulación. Yo voy a hacer política a los 60 días que termino el caso de corrupción. Capaz que espero un poco. Me voy a la actividad privada un año, dos años, vuelvo dentro de tres años. Capaz que espero que pase la campaña electoral y me sumo a ser asesor. O si el Partido Nacional gana el gobierno, hay gobierno. No, pero esto es tan grotesco que cuesta entender los mecanismos racionales por lo cual toman las decisiones. Yo, siguiendo el razonamiento, concuerdo totalmente con lo que dice Martín. Lo que más me preocupa a mí es cómo cada uno está en un punto en que ya negamos todo. Exacto. O sea, y yo vengo diciendo esto con varias... ¿Por qué decís? ¿En qué sentido? Y claro, digamos, el caso Aztecián es un caso complicado. No todo está disponible. Hubieron chats que no fueron parte del proceso. Fueron negociaciones con la presidencia para obtener cierta información. No pedir otra a los 60 días, a los 30 o a los 90 es inadmisible. Así como también hay otras cosas que las leyes dejan que son legales que también son inadmisibles. Para mí el caso de Robert Silva, de presidente de la ANEP, a candidato a la presidencia, también es inentendible. Hay un mínimo, o deberían cambiarse algunas leyes, pero hay un mínimo en ciertos lugares que uno tiene un rol súper importante. No puede ser un candidato, no puede ser mañana la doctora Fosati candidato a diputado. Está mal. Los políticos tienen que entender que puede ser legal, pero es inmoral, es mal visto, desgasta la institucionalidad. Tiene un efecto terrible porque además va a poner más dudas sobre... O sea, lo único que va a hacer es alimentar más dudas, más preguntas, más que se vayan todos, son todos iguales. Porque en teoría, cuando alguien viene y dice yo vengo a cambiar, por lo menos hay que ver alguna señal. Y la política electoral está haciendo que todo vale. Yo no lo puedo entender. O sea, me cuesta entenderlo. O sea, en el caso que le han caído al doctor Díaz por mil de cosas. Él está trabajando en el mundo privado. Si mañana quiere ser ministro, otra cosa, pasarán años. Eso no quiere decir que él tenga o no adhesión. Pero no es que salió y a los 60 días estaba trabajando. O sea, a mí me parece un disparate desde el punto de vista ético, desde el punto de vista institucional. O sea... Pero vos decís que habría que regularlo de forma diferente. O sea, directamente tendría que... Si no hay autorregulación, si no hay autorregulación, debería claramente haber otra regulación. Pero tiene... O sea... Aparte, a ver, ni siquiera fue que se sumó a alguna fundación del Partido Nacional vinculado al plan de gobierno o al pienso. No, no. Fue derecho a lo electoral. O sea, ese... La autorregulación está claro que falta... Y, además, yo adelanto algo, ¿no? No tengo duda que dentro de dos o tres meses hay problemas, ¿no? No tengan dudas. No tengan dudas. Pero además, yo digo... Obviamente no podemos hacer una ley para regular todo el tema. Muestra el desgaste. Porque al final después va a haber gente que la traje. Porque es muy difícil poner una ley que los fiscales. Pero, ¿a quién le está haciendo daño? El sistema político no se da cuenta que le hace daño. Que pone en duda todo lo que hizo como fiscal. Que pone en duda si fue transparente o no transparente. Si la celeridad o no por la cual se hizo el juicio abreviado. Pone en duda todo eso. ¿Y a quién le sirve eso? ¿A quién le sirve? ¿Al Partido Nacional, que es el partido de las leyes? Yo no lo entiendo. O sea, y sigo con el... En general se tiende como a... Todos estos anuncios en general siempre se hacen, ¿no? Con bombos y platillos. Incluso cabe preguntarse, bueno, en materia electoral, ¿no? ¿Puede implicar votos? Pero yo creo que ese es un cálculo... Lo que pasa es que el microclima político a veces tiene una forma de pensar... ¿Qué pasa? Tiene una forma de razonar e interpretar las cosas totalmente distintas al mundo. A ver, ¿por qué? No le va a agregar ni sacar un voto. No, porque el microclima piensa que cualquier tipo de acción que vos tomes te va a servir. Y en realidad cuando uno está por fuera del microclima político, pasa esta discusión que estamos teniendo ahora. Como decís, flaco, en realidad no te hace... Creo que a la que perjudicas a ella, a la que más perjudica puede ser a Fossati, porque a la que más se puede llegar a discutir si es la objetiva en su trabajo o no. A la que más perjudica... ¿Y al Partido Nacional le agrega o no le agrega que pueda que venga? Nada. Nada, no le agrega. Vamos a hablar objetivamente. Es una persona que no está inteligente, trabajadora, etc. Pero no es que vos decís que porque te vengas a Fossati vas a ganar la elección o vas a juntar más votos. Miguel decía algo de que yo lo llamo como el paquetón. Ahora estamos en una etapa que es como que uno ve mucho que... Perdón, Teresa te levantó de la mano hace rato. Sí, sí, sí. Ah, perdón, dale, no, no, no. Estoy mirando ahí la amarilla. Teresa. ¿Vieron que funciona el sistema de usar el Zoom, no? Sí, no sé si resta votos, pero que no suma. Y que además yo no comparto si una parte, Pablo, cuando tú decías el tema de que los que pensaban que ahora van a... No, no, yo creo que van a pensar muchos más ahora. Porque en realidad podía quedar la duda en algún momento, en alguna gente, decir, bueno, no es tan así. Pero si a los 60 días, como dice Miguel, estás ahí, y bueno, hiciste un juicio abreviado, dijiste las cosas que dijiste de no me voy a inmolar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Digo, discutiste las cosas que discutiste en programas públicos y todo lo demás, y bueno, qué sé yo, qué querés que te diga. A veces, viste, ladra como perro, camina como perro, tiene pelo, viste, no sé. Digo, yo no estoy poniendo en duda, por favor, nada más lejos de mi intención, no suelo ser de la gente que inmola a otra gente, pero la verdad que realmente el comportamiento me parece muy feo y no me parece que corresponda. No sé si se puede legislar. Es como dice Miguel, si no se autorregulan, está muy vinculado a lo que hablábamos antes también, ¿no? Es decir, si no se autorregulan, si el sistema político hace las cosas que hace y no es capaz de trabajar conjuntamente por las cosas que, no sé, a mí me parece que, claro, van a tener que darse leyes para que esto tampoco pase. Bueno, cuánto, digo, trancasos, a mí me gustaría mucho más que seguir discutiendo la ley de partidos políticos, pero realmente, te digo, hay cosas que a uno le resultan incomprensibles, que se entienden dentro de esto que decían, de que, bueno, la carrera electoral parece que da para todo, ¿no? Por eso mencionabas lo de que se hizo una conferencia de prensa, o sea, se lo anunció como un gran pase, una gran incorporación, ¿no? Capaz que sin... Yo creo que Pablo decía algo, yo creo que el microclima político les afecta, porque la autorregulación no es solo de Fosati, que claramente calibra muy mal cualquier tipo de regulación, sino que la propia Laura Raffo y su entorno más íntimo tampoco lo calibra adecuadamente. Y miren, a ver, y Miguel decía, iba a decir yo, y lo del paquetón es como que hay que pensar igual en todos los temas o si no, es como que hay un problema. Yo cuando Fosati acordó el juicio abreviado, el caso Asteciano, o sea, defendí lo que hizo, creo que hizo una buena actuación, y creo que estuvo bien en hacer ese acuerdo. Y claro, y después te pasa esto a los tres meses, cuatro meses, y decís, pa, ¿y qué es esto? O sea, es como que no entendés nada. Y entonces ahí está el tema que... ¿Qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Y además, obviamente hay un montón de gente que por su perfil no quiera Fosati, pero yo en realidad soy absolutamente neutro, pero no soy tonto. Entonces me molesta que nos tomen de tontos. Entonces, el día que fue polémica del VAR estaba claro que iba a ser otra cosa más adicional a donde estaba, porque un fiscal no debería estar en polémica en el VAR. Bueno, el problema es que yo creo que los fiscales... Pero ahí ya había renunciado, ¿no? Sí, sí, había... Hacía, creo que ocho horas había renunciado. Pero había renunciado y ya había hecho declaraciones de que pensaba dedicarse a la política. O sea, ya teníamos una pista. Pero ya los últimos meses se tenía claro, pero hay que, ¿viste? Yo qué sé, son puestos claves la fiscalía. Sí, para mí el fiscal que sale... Perdón, capaz que esto es contra el periodista, pero... Fiscal, yo discutí en polémica en el VAR con un fiscal en funciones, el primer fiscal del caso del cordón, Miguel. Y el tipo estaba en funciones e hizo un raíz mediático que fue tremendo. Pero también estuvo mal. Pero eso, para mí el fiscal que sabe hablar continuamente por los micrófonos, el fiscal tiene que hacer la boca, tiene que hacer un trabajo. De vuelta al Poder Ejecutivo, pero de vuelta depende del Poder Ejecutivo. No, 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 el que le puede dar la orden para bajarlo es el fiscal de corte o no es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede decir lo que quiera, no, ahí no, Miguel. No, no, pero es una organización, perdón. No, 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 pero el que da la orden, no, no. Ahí no, Miguel, porque el Poder Ejecutivo no tiene ningún tipo de poder para poder decir a los fiscales, usted puede salir a hablar o no. Bueno, pero ahí en ocasiones es importante también... La orden viene del fiscal de corte que le dice, señores, se me callan la boca, no salgan a hablar y a comentar los casos por todos los medios de comunicación, como recién decía Teresa, lo que sé, que el fiscal de casos coloca la por todos lados. En su momento Darwin Viera, que hablaba por todos lados, digo, el fiscal tiene que tener tu trabajo calladito en la boca y hace un trabajo bien. No tiene por qué salir a ser política, no política partidaria, pero política en su pensamiento en los medios de comunicación. Pero hay en ocasiones, es difícil eso, ¿no? Esa regla, establecer esa regla así tan rígida, porque hay en ocasiones donde vale la pena que la ciudadanía entienda por qué se falla de determinada manera o explique bien el caso, ¿no? Hemos tenido cinco años con una fiscalía complicada, lo que pasa. Es bravo. Complicado. Pero volviendo al tema de lo político y el microclima, ¿algo más les quedó respecto a eso? No, ahora vas a ver un montón de avisos de esos, en todos los sectores políticos, en todos los partidos, vamos a tener conferencias de prensa de que Peteco, Juancito, Ramón y Peteco, o sea, se adhirió la candidatura de, vamos a tener de acá, entonces, cinco meses, varias por semana. Teresa. Sí, no, yo creo que el tema de cuál es el equilibrio entre la comunicación y la no comunicación de todo lo que es el sistema de justicia, ¿no? A mí me tocó hace muchos años armar la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte con un vocero que es Oxandavarad, justamente porque se decidió que había llegado un momento en el cual el juez no podía ser alguien que estuviera dentro de su torre de Marfil y nunca diera cuenta ni comunicara acerca de sus decisiones. Yo creo que con la Fiscalía pasa lo mismo, hay un muy buen vocero, no es porque has sido alumno mío, pero hay un excelente vocero, hay, en realidad, hay mecanismos por los cuales se puede regular y voy a quebrar una lanza por Juan Gómez, Juan Gómez ha sacado muchas resoluciones, pidiéndole a los fiscales mesura en sus declaraciones públicas, a los y las fiscales, ¿no? Mesura en sus declaraciones públicas, en sus apariciones, en los hechos a este señor del raíz mediático se los separó del cargo durante un tiempo, es decir, en realidad tampoco digamos que Gómez hace lo que puede, porque él como vive recalcando siempre es un fiscal subrogante y eso le resta poder político y poder de otro tipo. Acá el problema me parece, perdón que vuelva al tema, capaz que estoy volviendo al tema anterior, pero el tema es que no puede ser que el sistema político no logre ponerse de acuerdo para nombrar un fiscal de corte. Otra vez estamos en la misma, no están a la altura de las circunstancias. Aparte, una última pastilla, lo que no nos damos cuenta que fiscalía, en lo que es las políticas de seguridad, es incluso más importante que el Ministerio del Interior. El fiscal de corte es quien instaura la política criminal y es más importante que el Ministro del Interior, lo que pasa es que seguimos con, diríamos, y las cartas atrasadas nosotros, le damos una importancia enorme a quien reprime y no a quien hace la política criminal. Es un cargo fundamental, pero bueno, y a Juan Gómez es un héroe, que está ahí haciendo lo que puede con un montón de limitaciones que le dio el contexto aguantándola hasta que el sistema político, diríamos, asuma su responsabilidad. Hay algunos mensajes sobre este tema, hay quien dice, bueno, esto es la argentinización de la política y de la justicia, ¿no? Teníamos una justicia destacada, ahora se banalizó, es una copia mal de lo que ocurre en otros países, por ejemplo, dice Marcos. ¿Coinciden? ¿Tiene algo que ver con el resto? ¿Estamos siguiendo ese camino? Yo creo que vamos degenerándonos. O sea, yo insisto también con el tema de algunos cargos que tiene que pasarse una ley que ciertos cargos públicos no pueden entrar en política. Porque hay que medir los cargos públicos que alguien toma por la función que tiene que hacer y no por la prospección que mañana puede tener. Y esto es un tema que se va complicando cada vez más. Hay algunos cargos que no se puede tener un cargo público si uno está ejerciéndolo. Hay que sentarse a pensar dentro de la ley de partido y dentro de otras leyes si no hay que agregar más cargos. O sea, insisto con lo de la ANEP, no puede ser que, o sea, históricamente nunca un presidente de la ANEP fue candidato. Y no me parece mal que quiera ser alguien candidato a la presidencia. Lo que no se puede estar, me parece bien, pero entonces hay que estar en otro lado, hay que estar en el legislativo, en algún ministerio, en alguna cosa. O sea, pero en lugares donde es crucial, por algo el presidente del BPS no puede ser candidato.